Dime, no digas que no, mi amor Másame el amor que sientes tú Pienso de tu cara cada día despertar El amor es dar sin saber lo que esperar No sabes cuánto he sufrido yo por ti No daría todo para verte sonreír Mi vida, no te dé valor si tú no estás aquí Buscando por el mundo sin saber por dónde ir Dime, no digas que no, mi amor Másame el amor que sientes tú Dame, toma tu calor, amor Viviremos juntos la pasión Sé que atendría todo el mundo por tenerte aquí Hasta ahora nunca fui feliz Porque tú eres la razón de vivir Tú eres mi sueño de existir Dime, no digas que no, mi amor Másame el amor que sientes tú ¡Venga! 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 Dame, 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 dame! Dame, dame, dame Dame, dame, dame ¡Venga! Dame, 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 dame Sé que atendría todo por tenerte aquí Hasta ahora nunca fui feliz No digas que no, mi amor Pásame la mano que siempre es tu Dame todo tu calor, amor Viviremos juntos la pasión ¿Estás listo para algún r&b lequeño? Ok Ok, party people I wanna see those hands in the air Come on I want all the hands on the left Come on, the man on the tribunas Let's go I want you to be here tonight Thank you Come on Come on Welcome I wanna see those hands on the air My thoughts on the air Come on Let's go If I was supposed to show it Let me lift the ground No, 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 no. No, 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 no. Iets helder dan man, ook aan de donkere kant. De sluiters in die honderd procent. Oké. 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 Oké.